Bueno, estamos haciendo una investigación a ver cuál es la diferencia entre la mnemona y la mnemona anónima. No, ahí estamos en el morado. No, pues te corta ahí un corto. Una pregunta que sea un poco más alta. Tú responde lo que quieras hacer. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. A ver, tiene doble sentido el video que queremos recibir. Entonces, es un video que va a ser ecológico, pero al mismo tiempo tiene mucho que ver con una parte abstracta de lo que es el anonimato de este tipo de cosas, ¿no? Del videoarte. ¿Me entiendes? Te voy a hacer algunas preguntas en serio que me respondas, aunque no entiendas la pregunta. Yo lo voy a entender porque no son cosas únicas. Yo. Bueno, sí, mira, estamos aquí una vez más en el video que estamos haciendo acerca del anonimato de las anémonas en las costas cubanas. ¿Qué piensas tú de la injusticia que se está cometiendo con las anémonas de las costas al tenerlas en ese pleno anonimato? ¿Qué piensas tú de la injusticia que se está cometiendo con las anonimato de las anonimato? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que no? Acuérdate que las anémonas son animales marinos. Y a ver qué piensas, por qué el ser humano los destruye, por qué los mata. No sé, para comer, para... Para comer. Para comer, ¿verdad? Bueno, ¿qué te parece si le enviamos un mensaje a las anémonas de aquí? De este parque, este es el parque de la monte de aquí, de la ciudad de Camagüey. Y repite lo que hago, lo que yo te voy a decir, se lo dices a la cámara bien alto. Ánimo para la anémona anónima. Ánimo para la anémona anónima. Bueno, vamos a hablar. Escúchame bien. Ánimo para la anémona anónima. Ánimo para la anémona anónima. Bueno, muchas gracias a los muchachos, muy agradables. Estamos haciendo una investigación acerca de cuál es la diferencia entre la anémona y la anémona anónima. Y además, estamos mandándole un mensaje al anónimato que tienen esas anónimas. Vamos a seguir. Ustedes me permiten que yo la mamá, pero esta pequeña. Ay, Dios mío, me van a entranzar la cabeza a mí, porque van a decir, es que realmente la idea, la idea es esa, ¿no? De gente del pueblo, de gente que vayan pasando. Buenas noches, amigos. Estamos aquí una vez más en la ciudad de Camagüey, en nuestro emblemático Parque de Alamonte, con una ciudadana más de nuestra provincia. Señora, queremos hacer una pregunta, porque sabemos que la injusticia que está existiendo en el mundo actualmente, con las anémonas, ¿cuál es la diferencia para ustedes que existe entre una anémona anónima, y la anónima es la que existe con los monobitos? Ah, ya. O sea, esa es la diferencia que hay que existe para ustedes. Eh, ya. No, realmente estamos muy de acuerdo con su... porque el anonimato es cuando el objeto, ¿no? O la persona está... no es conocido para las demás personas. Lo otro que quería preguntarle, ¿qué piensa la injusticia que tienen los seres humanos con las anémonas? O sea, últimamente se está usando mucho que los seres humanos están cogiendo las anémonas y grabando. Bueno, sabemos que las personas indiscriminadamente están grabando con las anémonas anónimas, principalmente para hacerse collares, prengas, aretes, para usar las de adornos en las casas. ¿Qué usted cree de esa injusticia? Que si no luchamos por llevar una vida sostenible entre todas las especies, vamos a exterminar y vamos a acabar también con las especies. Muy, muy bien. Señora, ¿qué le parece si le enviamos un mensaje a las anémonas anónimas desde aquí, desde nuestro parque? Si usted respite ahora conmigo, bien alto, lo más alto que pueda. Ánimo para las anémonas anónimas. Ánimo para las anémonas anónimas. No, felicidades, muchas gracias. Muchas gracias.